¿Cómo es que se está viviendo los ciudadanos de a pie? ¿Cómo viven, viviendo como usted, a 20 kilómetros de la Franja de Gaza, esta guerra que se desató de nuevo? Bueno, en realidad todo estaba tranquilo hasta ahora. Desde la última guerra que fue cuando raptaron a los tres chicos, los censos y los mataron hace siete años. Todo estaba tranquilo. De vez en cuando había un goteo de bombas, dos bombas, tres bombas, cinco bombas. Y entonces había una forma de hacerse el tonto y decir, bueno, algún grupo terrorista lo hizo, no vale la pena contestar. Pero ahora es diferente, porque esta vez bombardearon Jerusalén. Y no sé si te escribí, pero es el mes del Ramadán. Entraron a Israel 120.000 palestinos que venían a rezar en la mezquita de la Cúpula de Oro. Y cuando salieron de allí, enarbolaron banderas palestinas dentro del territorio israelí, porque la Cúpula de Oro está dentro de Jerusalén, Jerusalén es el territorio israelí. Y salieron y los más jóvenes se enfrentaron con la policía y corrieron por las calles, dieron vuelta a los autos, rompieron vidrieras, trincharon a un hombre. Y entonces tocó intervenir la policía. Y en ese momento los de Jamás, que son los que realmente gobiernan a los palestinos, hicieron, tiraron Jerusalén. Y de allí se empezó el ejército, por supuesto, a devolverle. No había nada que hacer. Así que uno tira, el otro lo devuelve, uno tira, el otro lo devuelve. El problema más importante está dentro de las ciudades de Israel, donde vivían en armonía judíos y musulmanes. Claro. Como por ejemplo, la ciudad de Lot, como por ejemplo, Acre o Aco, en el norte, Jaijra en el norte, al lado de Tel Aviv, hay una parte de Tel Aviv, un suburbio que se llama Yafo, y allí viven muchos árabes. Salieron a la calle y agarraron a un muchacho de 19 años y daba una paliza tan grande que después tuvo que pasar una operación de nueve horas porque tenía derrame de sangre en la cabeza. No sé cuál es qué va a pasar con él. Juanita, usted, ¿cómo se llama el lugar donde usted vive? ¿Vive en Jerusalén o es un pueblo? Ashkelon. Ajá. Yo vivo en la ciudad de Ashkelon. A 20 kilómetros de la... A 20 kilómetros de la frontera. O sea que ahí escucha bastante el bombardeo. Aquí se escuchan todas las bombas que se tiran alrededor de 14, 15 kilómetros, nosotros las escuchamos. Y cuando las bombas, como ayer, como hoy a la mañana, a las 4 de la mañana, tiraron 35 bombas seguidas una después de la otra, fue algo impresionante, porque una bomba, dos bombas, uno dice, bueno, antes le toca, le toca, pero una cantidad tan grave de bombas. Y suerte que tenemos lo que se llama la cúpula de hierro. Sí. Es un invento un serí que tira una bomba, un cohete, y el cohete tiene un dispositivo electrónico que va en busca de la bomba. Ajá. Qué bárbaro. Y va a explotar el aire. Eso los protege. Es como un pararrayos. Y eso es lo único que nos protege. Es lo único que los protege. Claro, porque si no estaría la ciudad detonada, ¿no es cierto? Seguro. Seguro. Ahora la gente no sale. Nosotros terminamos con la pandemia de coronavirus. Todos vacunados, ¿no? Todos. Hay 5 millones y medio de vacunados. Todos los mayores de 18 años están todos vacunados. Ajá. Y supongamos que hay cada día 20 enfermos, 18 enfermos, pero no para hospitalizar, sino para hacer dos semanas de aislamiento en su casa. Claro. Pero en todo Israel. En todo Israel. Claro. Es increíble lo que han logrado. El avance... Es increíble. Y le dieron a los palestinos... Eso. 5 millones de vacunas. 5 millones de vacunas. Porque ellos decían que no las podían comprar y que tenían que ir a los ayudes. Y entonces el gobierno les proporcionó medio millón de vacunas. ¿De Pfizer? Sí. Ajá. Ahí vacunaron con Pfizer, ¿no? Sí. Todo con Pfizer, ¿qué? Y aún con esta... No hay de nuevo, pero ya hay vacunas preparadas. Ya están las vacunas compradas. Claro. Juanita, aún con esta generosidad del pueblo de Israel con los palestinos, de darles las vacunas y de tener bastante buena relación. ¿Qué hay detrás de todo esto para semejante violencia que se ha generado? Porque seguramente no es entre vecinos. Hay un grupo que se llama Jamás. Sí. Que es un grupo terrorista. Y ese grupo le calienta la cabeza a los jóvenes. El problema no es ahora. El problema es qué va a pasar cuando esto se termine. Y venga un árabe a pedir trabajo no de un judío. Y el judío le diga, ustedes se hincharon a cuatro personas. Ustedes quemaron ocho sin agudas. Ustedes quemaron cien autos. Y yo no les doy trabajo. Claro. Porque viven de Israel prácticamente, ¿no es cierto? Y viven de Israel. Sí, viven en Israel. Y viven de Israel con todos los beneficios que Israel socialmente da a la gente. Me contaba usted, en otro diálogo que tuvimos, que incluso no tienen luz, que viven en un hacinamiento muy importante y que Israel les provee servicios. Bueno, es que en un país no puede adelantar a otro país, como Argentina no puede adelantar a Bolivia o Bolivia no puede adelantar a Argentina. Es decir, la preocupación es nacional. Claro. Ahora, si ellos y los palestinos hicieran paz con Israel, la verdad es que la zona esta florecería. Claro. Y ellos también. Porque si Israel les da agua y electricidad, que es lo que ellos no tienen, y en tiempo de guerra no se la cerraron, podrían, realmente podrían hacer un... Entre la mano de obra buena de los palestinos y la cabeza de los judíos, podrían ser, realmente, una potencia. Y, indudablemente... Claro, pero esos grupos terroristas que estimulan a los jóvenes a ser violentos, a atacar, están también manipulados de alguna manera o subvencionados de alguna manera por otras potencias, ¿no es cierto? Están manipulados por Irán. Claro. Están manipulados por Irán. Muchísimo dinero hay. Irán les va a proveer armas, ellos confían en Irán, los va a proteger. En realidad hay muchos países árabes que le dicen a los palestinos, nos tienen cansados. Claro. Nos tienen cansados. Son muchos años de lucha y nunca aceptaron ningún trato de paz. Y nosotros les estamos cansados. Como, por ejemplo, Dubái. Que hace unos meses, o hace medio año, firmó un pacto de relaciones con Israel. Y Dubái dijo, simplemente, nosotros les vamos a ayudar a los palestinos, pero nos tienen cansados. Qué bárbaro. Sí. O sea que están cansados de este cambio de actitud que tiene el pueblo palestino. Seguro. 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 Y los palestinos estaban muy enojados, por ejemplo, con Marruecos. Con Marruecos se estableció relaciones, se hizo cambio de embajadores. Se pueden viajar a Marruecos sin visa. Ajá. Y ellos estaban muy enojados porque se sintieron traicionados por países musulmanes. Y, Juanita, ¿ahí hay una cuestión religiosa realmente detrás? Sí, hay una cuestión de educación religiosa. Vos sabés que los musulmanes aquí todavía matan a las hijas si es que se casan con alguien que ellos no eligieron. Increíble. Increíble. Sí, hay una película que muestra algo parecido, que se puso de moda. Y ellos lo llaman un asesinato por honor, por honor de la familia, limpiar el nombre. Y pobre, pobre de las chicas que dicen que van a ponerse minifaldas y van a salir a estudiar. Hay una parte que es así. No todos son así. Claro, es muy fundamentalista. Yo, por ejemplo, tuve que pasar una operación, me la hizo un médico árabe, hay médicos árabes en los hospitales, hay médicos, hay profesores, hay abogados, hay diputados en el Senado árabes. Sí, pero hay una parte que todavía es muy fundamentalista. En otra época. Claro. Sí. Muy fundamentalistas. Bueno, Juanita, ¿de dónde es usted para que le contemos a todos nuestros oyentes? Ah, ¿vos naciste en Rosario de Germán? Claro, ¿de dónde es? No, no, no. Yo conocí a tus abuelos. Sí, pero, pero... Fue el honor de conocer a tus abuelos. Bueno. Y, en especial, a tu abuela, que era una excelente mujer, trabajadora y buena amiga. Qué hermoso. Y a tus tías y a tu mamá, ya conozco desde que éramos chicas, debemos tener más o menos la misma edad. Sí, por supuesto. Y nunca me olvido, en cada uno de mis viajes a Argentina, paso por Rosario de Berma, voy a la casa de Beba González. Sí, Beba González. Y Sergio. Mi hermana espiritual, y me quedo allí para buscar a la niña que desapareció. Y que siempre está ahí, ¿no? Esperando. Sí, siempre está ahí. Hay que volver. Y me quedo con las trenzas al aire corriendo por las calles. De Rosario de Lerma. De Rosario de Lerma. De nuestro hermoso pueblo vallisto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y hace cuántos años que se fue a vivir a Israel? 45. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Toda una vida. Bueno, mi querida Juana, mil, mil, mil gracias. Espero, si Dios quiere, el día que pueda viajar, darte un abrazo. Ojalá que así sea, Juana. Lo deseo con todo el corazón. Amén. Amén.